Después de varias semanas de lucha por parte de la población chimbotana, el alcalde provincial del Santa, Julio Cortés, anunció que la firma de la adenda para la ejecución de la obra vía de evitamiento se realizará de todas maneras antes de las fiestas de San Pedrito, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. El burgomaestre indicó que están coordinando con los asesores del ministro José Gallardo Q para que él mismo llegue a Chimbote para la suscripción del acuerdo. Mientras tanto, agregó que todavía se están efectuando algunas modificaciones al contrato con la empresa OHL, la cual es ejecutora de la futura obra. La empresa manifiesta que ellos en 15 días están en condiciones de iniciar la construcción de la obra. Al parecer, ahí quiere el gobierno, con justa razón, poner una primera piedra. que esperemos que esto lo hagamos, si firmamos esta adenda antes de San Pedrito, en la primera o segunda semana de julio ya se puedan iniciar estos trabajos. Cortés Rojas también anunció que el Ministerio de Transportes realizará una exposición de este importante proyecto, que sería el más grande y costoso, realizado en la ciudad de Chimbote en los últimos 50 años. Ha hecho una exposición sobre los estudios técnicos de la obra. Esto ya ha sido presentado, pero vamos a hacer ya una presentación oficial ante la prensa y la ciudadanía. Esto lo han visto algunos regidores, algunos alcaldes y los integrantes de la sociedad civil que están conversando. Pero ya vamos a hacer una exposición para toda la prensa, colegios profesionales y los interesados en el tema.